La vacunación escolar anual que está dentro del plan escolar que se realiza cada año, este año por cierto tiene una característica muy especial, se desarrolla durante esta pandemia y la decisión de nuestro equipo fue, creemos esta vez muy acertada porque esperamos hasta el final del proceso las últimas semanas de nuestro calendario para de esa manera tener la menor cantidad de virus circulante en la comuna. Hasta hace un par de días nuestra comuna mantenía durante dos semanas tasas de contagio de cero, hoy tenemos un par de casos nuevos que han aparecido en los testeos que estamos realizando en los distintos sectores de la comuna, lo que a partir de la trazabilidad es positivo porque tenemos control de esos casos y hoy día la vacunación que podemos realizar de primero, cuarto, quinto y octavo básico de las distintas vacunas que les corresponden se hace de una manera más segura, más tranquila, con todas las medidas de protección, con el buen manejo que en este caso por ejemplo tiene el Iseo Parroquial, lo hemos podido ver, ¿cierto? La directora muy preocupada del mantenimiento de la escuela, muy preocupada del control del acceso, nos facilita el trabajo y hace que sea un poco más seguro también para el acceso a la vacunación de padres y niños. Y además acompañamos cada día la vacunación que se hizo en perfecto de la fuente que se hace hoy acá con nuestro camión de testeo, de manera de que los apoderados que realizan el acompañamiento a la vacunación se puedan además realizar el testeo de PCR en las afueras del establecimiento, generando un círculo virtuoso, ¿cierto? De campaña de vacunación más testeo. Bueno, muy contenta porque sin duda la comunión que ha habido con el CESFAM y con todo ha sido un acierto, hemos podido vacunar gracias a Dios a todos nuestros niños, primero, cuarto, quinto y octavo básico terminamos hoy día y el hecho que se estén haciendo PCR también a los papás es un avance, es una comuna que ha estado bastante bien, pero sin duda esto no ha terminado, nos tenemos que cuidar, tenemos que ser revisores y somos nosotros quienes tenemos que educar a los niños a entender que estamos en pandemia, que queda mucho por hacer y que tenemos que cuidar a nuestros abuelos, tenemos que cuidarnos entre nosotros y tenemos que ser solidarios, no solamente con las cosas a veces económicas, sino que también cuidar la salud de todos, de la comuna y por supuesto eso ayuda a que el país avance.